¿Cómo le va, Liana? Empecemos primero por este marco, ¿no? Es algo que se deja de hablar, o sea, es como que intermitente, ¿no? Empezó la pandemia y se visualizó el problema, se visibilizó y luego nos olvidamos y ahora nuevamente tenemos cada día una alerta de una muchacha perdida, desaparecida y eso obviamente ya genera preocupación. ¿Cuáles son las cifras exactas? Sí, Carla Nicolás, la Defensoría del Pueblo mensualmente hace un seguimiento al reporte de las notas de alerta que tiene la Policía Nacional del Perú y a agosto del 2021 tenemos que se han reportado 3.967 desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres adultas. Esta es una cifra preocupante porque el año pasado, en el mismo periodo, se han reportado 3.568 casos, es decir, estamos en un incremento de un 10% y de ellas mayoritariamente se trata de niñas y adolescentes que representan 2.558 casos y en el caso de mujeres adultas y en ellas, en el grupo etario, entre los 18 y 30 años mayoritariamente son 1.409. Es una situación que, como tú señalas, preocupa porque sacando la media se reportaría 16 desapariciones de ellas a diario en nuestro país.